Música De ti yo dentro de ti conocí, absorbiendo todo el calor, de tu cuerpo y de tu piel, sinciéndote, como es que tú eres, a ti la gota, pero si tú estás la pereza, no te hagas a ti con la mirada, deja que maté, te maté, oh, deja que me quedaba, no puedo, te lo siento. Música 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 Me quedas de ti con la mirada Me quemaste, dejaste Por rescate, me esperaba Me quedas de ti con la mirada Me quemaste, dejaste Por rescate, me esperaba Seduciéndote, seduciéndote Seduciéndote, seduciéndote Seduciéndote, seduciéndote Seduciéndote, seduciéndote Seduciéndote, seduciéndote